Amigos, tuve una novia, esto es sangre llanera, pura banda la caprichaza de Kirozuna. Amigos, tuve una novia, a la edad de 14 años era muy joven. Le faltaba la experiencia, ella me dijo. Señor, le tengo vergüenza, vaya si hoy venga mañana, pa' decirle la verdad. ¿Qué señas tiene? Su piquito guiará. Y sus anitas, las tiene sobredoradas. Aquí en mi pecho. Sus caricias bien guardadas. Vente palomita y vente. Acorrócate a dormir. ¿Qué señas tiene? Su piquito guiará. Y sus anitas, las tiene sobredoradas. Aquí en mi pecho. Sus caricias bien guardadas. Vente palomita y vente. Vente palomita y vente. Vente palomita y vente palomita y vente palomita y vente palomita.